... ...ahí están ahora amigos, saludando al público los componentes del coro... ...que el año pasado ganó el primer premio de este concurso... ...lo recordarán ustedes, Tutilimundi era su nombre... ...más conocidos en Cádiz como el coro de los niños... ...porque también son sus componentes bastante jóvenes, ¿verdad?... ...bueno este año se llaman la noche... ...ven ustedes ahí en el decorado la luna... ...que hace una clara referencia al sentido, al tipo... ...de este coro de los niños... ...la noche... ...con letra de José Marchena Domínguez... ...música y dirección de Fernando Miguel Santander... ...vamos a escuchar el primero de los tangos que interpretaron... ...ayer por la tarde en el Gran Teatro Falla... ...¡Muchas gracias! ...¡Muchas gracias! ...¡Muchas gracias! Música 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 De la tierra que se define por cualquier cosa que huela a calle Yo estoy perdido por tu febrero, yo no tengo solución Y no me importa reconocerlo y yo no quiero ni remediarlo Que soy corista y yo me muero cantando un tango Ha sido el primer tango del coro La Noche El coro de los niños que han explicado el porqué de su participación un año más en el carnaval Porque por cualquier cosa de Cádiz yo me muero Como ellos mismos han dicho al finalizar este primer tango interpretado ayer por la tarde En la sesión de semifinales Segunda sesión de semifinales de tarde del Gran Teatro Falla de Cádiz Ya les hemos dicho que este coro consiguió el año pasado el primer premio Vamos a escuchar el segundo tango de La Noche, coro de Cádiz Gracias 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 Y el final de la actuación del coro La Noche con letra de José Marchena Domínguez Y la música y la dirección de Fernando Miguel Santander Que como el resto del coro es un señor bastante joven Bueno pues si les parece vamos a escuchar el popurrí El popurrí con el que como es de rigor pues terminaron su actuación los coristas de La Noche En la tarde de ayer en el Teatro Falla Mirando mi reloj el tiempo va pasando Las cinco, las seis, dan las siete y las ocho La tarde cayendo y yo pronto viajaré Yo me baño, yo me afecto, yo me arreglo, yo me peino y me pongo vacío Ya son las nueve, ya son las nueve, prepárate ya Rápido, 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 que ya está llegando Las doce son La noche ya llegó, ya llegó La noche ya llegó, ya llegó La noche ya llegó, ya llegó Ya llegó ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría, que la noche ya llegó! Por fin llegó esa noche que me hace feliz Siempre me toca bajar por la noche la basura Siempre me toca bajar por la noche la basura Y siempre me busca excusa para no tener que bajar Esto pesa una gata Y cerrarlo yo no puedo Y ya me llené lo pego Es luchero y desvigar ¡Qué difícil es cruzar de noche la avenida! Oye, camiones y las motones están vigas Pa' mí que lo llevan conductores suicidas Suicidas, suicidas Y ni desebaco, no pierdas Yo no puedo Porque cambia a verde y me quedo yo en el medio Ya se ha vuelto robo y ese coso y por los pelos No me atropelló Y mi pedazo de maú Pa' 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 Pescando en el puente Carranza Pescando 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 La tranza Y si no pesco palometra Pesco una pulmoneta, pescando en el puente Carranza Pescando, 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 y si no pesco una cebilla Pesco una pulmonía Para acatelar y mollar, cruzar, cruzar No hay que frío, me da, me da, me da, en mi cánd bem, fría, fría Pa, pa, pa los palcos fueos Alca de animar, juega con locas y leñón que me ha asombrado Otro preferencia, que te da la luz, vuelvo a estar con dos, golpeo en el fondo Ya me voy del camino, paso arriba, llega mal, la mira, está acá, corre, pito y tira, voy Mira la pelota como juega ese negro que la corre, que la tira y va a favor Ya me voy del furbón, con un sofocón, y para el año que viene ya lo vuelvo yo Barbacoa, barbacoa, que barbacoa Trae los filetitos, te los voy poniendo, de donde esta carne queda más que tiene nervio Barbacoa, barbacoa, que barbacoa Saca la bebida, saca mucho hielo, aquí hay muy poca priva para tanto dinero Barbacoa, barbacoa, que barbacoa Ya saltó el levante, ya nos amargó, apaga la candela y nos vamos al metropol Al metropol, al metropol, al metropol, al metropol Vamos a colarlo por toda la jeta, bailando esta noche en la discoteca Mira que soy yo que he buscado, mi amigo de la puerta, el guardia jurado Espera, espera, espérate, espera un momento Espera, espera, espérate, que ya estamos dentro Ahora voy a afinar Ahora voy a afinar Ahora voy a afinar Mi violín, mi violín Saca, 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 saca Recordar a la verdad esa noche en que yo me enamoré, mi primer amor que nunca olvidaré. Ya bajé la basura, la avenida crucé y aún me vi que en el puente pescando, barba paseando yo me resfrié. ¡Ja, ja, 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 chis! ¡Anime en el trofeo! ¡Oh, uy! ¡Barbacoa encendí! Y baile en discoteca, espera, espera, afinando, afinando el violín, ¡amido, sí! Ya bajé la basura, la avenida crucé y aún me vi que en el puente pescando, barba paseando yo me resfrié. ¡Ja, ja, 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 chis! ¡Anime en el trofeo! ¡Oh, uy! ¡Barbacoa encendí! Y baile en discoteca, espera, espera, afinando, afinando el violín, ¡sí, soy así! La noche en Cádiz lo que me hace a mi feliz, a mi feliz. Noche de luz, noche de sal, noche en febrero cuando en Cádiz el carnaval. Más cara es San Antonio, por la Torre Bajé, vente al barrio La Viña, En la noche, en la noche, en la noche, en la noche, la noche, ya, noche de carnaval.